...en forma extraña y irregular, una especie de tráfico de animales al laboratorio de San Marcos. Hemos querido también ayudar a qué pasa con el mejor amigo del hombre, qué trato se le está dando. Hace unos días conversamos con Rosana, que según un informe en Europa, muchas personas toman mascotas sin realmente tener la consecuencia, la convicción de lo que debe ser cuidar un animalito. Capricho de un niño, un regalo de un enamorado, de una novia, cuando se acaba el amor, se acabó la pobre mascota y se echaba a la calle. Richard Acuolo recorrió las calles de Lima, encontró mascotas abandonadas, perritos que son maltratados. Y vamos a ver primero el informe y luego comentamos con ustedes. Usted es el responsable de este local, señora C. Canal 5, venga por favor. La C. Canal 5, ¿cómo no vamos a traer impotencia? Se ha dicho siempre que el perro es el mejor amigo del hombre, pero la realidad parece contradecir esta premisa, pues a juzgar por la ferocidad con que el segundo trata al primero, más parece que lo odiarse. Esos animalitos muchas veces en la calle están en muy pésimas condiciones, por supuesto, ¿no? Están con sarna, están con pulgas, están desnutridos. Todo esto, digamos, parece mentira, pero parece que no suscita la piedad de las personas. Hay muchas personas que pasan por su lado indiferente. La denuncia de venta de perros, muchos de ellos callejeros, a una facultad de medicina para su sacrificio, daba cuenta del ensañamiento y crueldad con la que muchas veces actúa el hombre. Porque ese pobre perrito no tiene casa, no tiene dueño, no tiene comida, tiene que ver qué cosas hace con su vida todos los días y encima de repente lo agarra alguien y lo lleva a hacer experimentos y hacerlo sentir dolor y mil cosas, ¿no? Horribles, que no me quiero ni imaginar. Paola juguetea con Tony a quien dice rescató de ser lanzado a la calle por sus dueños originarios. Está convencida que las personas no toman conciencia, hasta ahora, ¿qué significa criar una mascota? La gente los abandona cuando se cansan de los animales, cuando son chiquititos, todos son lindos, todos quieren el perrito, pero crecen cuando tienen que darles veterinario, comida, todas las necesidades básicas de un animalito, de una mascota, los abandonan o los tiran a la calle, los dejan a la calle. Abandonados a su suerte, se convierten de la noche a la mañana en nuevos inquilinos de la calle, aquella que en adelante solo les traerá sufrimiento. Y todos estos animalitos se quedan en la calle y ahí es donde ves tantos animales atropellados, abandonados, flacos, con caracha y sufriendo en la calle en realidad. Todo municipio debe tener un albergue municipal donde vayan nuestros parentes abandonados. Desgraciadamente, como les digo, Villa María Triunfo, San Juan de Miraflores, Comas, es un, digamos, distrito grande y las autoridades son insensibles. No les interesa, simplemente, no les interesa. Y con las autoridades prefiriendo mirar hacia otro lado los esfuerzos de personas como Nelly y Paola, que buscan rescatar del abandono a miles de perros callejeros, resultan y resultarán insuficientes. Gracias.